El proyecto que estamos desarrollando con Segundo, el proyecto de MP de Agroforestal se basa en dos pilares fundamentales. Uno es el rodeo de cría y otro es el campo natural. La cobertura vegetal que predomina en nuestro país es el campo natural. Digamos, no tenemos árboles, tenemos mucha pastura. Cuando hablamos de campo es plantas herbáceas, no leñosas, leñoso es un árbol, eso es el campo natural. Cuando hablamos de campo natural, de pasturas naturales, de arranque tenemos que empezar a conocer el ciclo de crecimiento, o sea, cuándo crecen, en verano o invierno, y el ciclo de vida, si son anuales o perennes. La predominancia de las pasturas a nivel de país y también acá en Arrayanes es de perennes estivales. Y dentro de las perennes estivales, las pasturas de verano, tenemos predominancia de gramíneas. Dentro de las gramíneas, en Arrayanes, predomina el sinodón dactilo. Su nombre común acá en Uruguay es gramilla brava, y es una gramínea que viene del norte de África, y es la pastura que abunda acá en Arrayanes. Dado que Arrayanes tiene ausencia de pastoreo, que tuvo ausencia por 10 años, hoy lo que predomina es el sinodón dactilo. Nosotros cuando hablamos de pasturas, decimos un nombre científico, sinodón dactilo, y un nombre común, que es gramilla brava. Y después tenemos paspalum, que también es una gramínea. Más conocido como pastomiel, es una planta que forma parte de las pasturas de campo natural. Es perenne estival. Perenne quiere decir que está todo el año, y estival es que su pico de producción es en verano. Esto se llama estipa charruana, es perenne invernal. Nosotros la usamos para que se caiga la gente, le hacemos un nudo arriba, y es muy resistente, por eso la usamos para eso. Y la flor es la flechita donde se clava la ropa. Nosotros tenemos una pastura muy común en el pregarrayane, que su nombre científico es paspalumnotatum. El nombre común es pastorqueta, tiene alta productividad en verano, es tierno, así que conviene para el animal. Lo que nosotros consideramos como una amaleza es una planta que está en un lugar o en un momento no deseado. O sea, para nosotros, en campo natural, son plantas que no son consumidas por el ganado. Esta es la chirca, es la amaleza que predomina en la rayane. El animal prefiere consumir pasto a consumir la chirca. Después tenemos el Ingeum morridum, que es el carahuata o cardilla. Que por sus espinas el animal no la puede comer. Y por eso es que le decimos amaleza. Bueno, esta es una amaleza conocida como cenecio magascariense, un nombre común cenecio, crece en invierno principalmente y es fácil de distinguir debido a sus flores. Tiene una especie de pelitos y es pegajosa. Y tenemos la bacharis trimera, la carqueja. Se llama trimera porque tiene tres hojitas que parecen un cono. Y es la segunda amaleza que más predomina en arrayantes. El capila noni, sí, es una gramínea de África y se implantó en Brasil. Lo cierto es que es muy dura y no es comida, no es consumida por el bovino y es muy invasora. Lo que está pasando en Uruguay es que está ingresando desde Brasil fundamentalmente por las rutas, en las cubiertas, en las gomas de los camiones, camiones que vienen de Brasil, empieza a quedar a los costados de las rutas, en las banquinas y está invadiendo nuestro país. El capila noni, digamos, lo tenemos que reconocer, es importantísimo, es un pasto que si uno lo mira parece como que no le va a hacer mal a nadie, pero en realidad es una maleza. Desplaza a pasturas, a hierbas buenas por esta hierba, esta pastura que es muy dura y que el ganado no la come. El sinodondactilo, aunque tiene una historia que se puede hacer un cierto paralelismo, la ventaja que tiene es que el ganado la come. El capila noni no es comido por el ganado. Es muy dura, va a perjudicar mucho a nuestro país y tenemos que reconocerla para combatirla. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de campos naturales, uno sin pastoreo que sería así en la intervención del animal alimentándose a campo natural y a este lado tenemos uno con pastoreo que el animal come constantemente todos los días. Lo que nosotros hacemos es tiramos al azar un cuadro, realizamos el corte del pasto dentro del cuadro, hacemos una regla de tres y con eso sabemos cuánta comida tenemos en una hectárea y a cuántos animales le vamos a poder dar de comer. Cuando hablamos de espacio ideal, o sea, cuando nos referimos a superficie en agronomía hablamos de una hectárea. Una hectárea son 100 metros por 100 metros, un cuadro de 100 metros por 100 metros. Bien, eso es la superficie, una hectárea. Y cuando hablamos de animal, tenemos que tomar, considerar una unidad. Para considerar una unidad nos referimos a una vaca que la llamaremos unidad ganadera. Nuestro campo natural, lo que produce en pasturas, no estaría dando una hectárea para una vaca. Una vaca necesita 1,2 hectáreas para tener su alimento, para poder darnos un ternero por año, que es el objetivo del rodeo de crí. El criterio para mover el ganado se llama sistema de pastoreo. El sistema de pastoreo más tradicional y más sencillo es continuo, que es el animal el que elige. Se lo pone en un potrero, un potrero solo, y el animal elige la pastura. Para hacer un manejo de pastoreo controlado de la pastura tenemos que hacer subdivisiones. No podemos tener un solo potrero. Cuando subdividimos empezamos con los cambios. Esos cambios pueden ser en forma rotativa, a tiempo fijo, lo cual no es muy recomendado, o pueden ser en forma racional de que nosotros vemos donde hay más comida es a donde llevamos el ganado. Entonces, tenemos varios potreros, lo ponemos en un potrero, como en este caso en el potrero A, en Arrayanes, cuando se come en el potrero A lo pasamos al potrero B. Corre por allá. Ahí está. Que no doblen contra el alambre allá. Que no doblen por el alambre. Metete por adentro. Ahí está. El rodeo de cría está principalmente abocado a lo que es la producción de terneros. El objetivo teórico que tiene el rodeo de cría es obtener un ternero por vaca por año. Las categorías que componen el rodeo de cría en realidad para estabilizar un rodeo de cría en realidad son vaquillonas, vacas de primer entore, vacas de segundo entore, vacas adultas y vacas de refugio. Las vacas de refugio son como las vacas que se mandan a descarte, por decirlo así. Porque tienen problemas, no pueden parir o ya tuvieron muchos terneros o le faltan dientes o tienen problemas físicos. Después tenemos toros que los toros son los reproductores del ganado, por decirlo así, o del rodeo. Después tenemos terneros. Si salen machos van para la venta generalmente, salen hembras se van incorporando al rodeo y así sucesivamente. La idea justamente siempre es tener terneros en el rodeo de cría. La condición corporal es para ver un estado nutricional del animal. En el Uruguay en realidad lo que se utiliza es una escala del 1 al 8 dentro de los predios ganadero en realidad se utiliza del 2 al 6 que va desde una vaca muy flaca a una vaca moderada a gorda. Nosotros valoramos el estado corporal de las vacas mirándole la inserción de la cola, mirando las tres últimas vértebras y el aplomo de las patas. El aplomo de las patas es que estén las patas derechas, o sea, que no estén los muslos hacia afuera ni hacia adentro y que las pezuñas estén coordinadas con las de adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar la cinta a una vaquillola. Se pasa la cinta por abajo de la caja toráxica. A nosotros la vaca nos dio 157, 155 aproximadamente. Entonces lo que hacemos es que miramos la condición corporal y a nosotros nos parece que está mediana. Entonces nos guiamos por la segunda fila y aproximadamente nos da que pesa 315 kilos. Para determinar el aspecto sanitario se tienen en cuenta varios factores que son si el animal tiene garrapatas, heridas en el cuerpo que se pueden infectar y se le dan las vacunas al año. Como la de la fibra gastosa que es una enfermedad viral contagiosa que ya es obligatoria por el Ministerio de Ganadería Agrutica. El resto estamos organizando con veterinarios e ingenieros. Antes del ingreso del ganado con los chiquilines la primera función que hicimos fue el alambrado perimetal de 36 hectáreas para luego la incorporación. Además de la incorporación del ganado también nosotros necesitamos y estamos con la construcción de instalaciones ganaderas como es el tubo que ya lo tenemos preparado tenemos que hacer un embarcadero y un huevo y otras instalaciones más que nos resten. En Arrayanes tenemos pensado aumentar el rodeo de cría ya tenemos ya en este momento ocho vaquillonas y ocho vacas adultas las vacas adultas se van a vender y vamos a preñar las vacas las vaquillonas a los tres años para después ir produciendo terneros y poder ahí sí estabilizar un rodeo de cría en un futuro en Arrayanes. También se están alambrando 50 hectáreas más para poder traer más vacunas. Arrayanes 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 Gracias.